Con 140 tenistas de 8 países se realizará el tercer torneo mundial en Medellín avalado por la Federación Internacional de Tenis para jugadores mayores de 30 años. A sus 72 años, Juan Crisóstomo Londoño quiere seguir dejando huella en el tenis internacional. Yo llevo 58 años jugando tenis, yo empecé a jugar a los 15 años y sigo tan activo como antes. Sigo participando en torneos y competitivamente yo jugué, pasé por todas las categorías amateur. Ha participado en las tres versiones del torneo mundial senior y TF que se han realizado en Medellín y esta vez espera estar en su mejor nivel. Yo he estado en todos, en la parte de organización he estado en los tres últimos y como miembro del club que hizo el primero y como jugador estuve también en él. El torneo mundial se realizará en Medellín desde el 8 hasta el 12 de diciembre en el Club Campestre.